El inspector de la Policía Federal en Tecpan, Roberto Carrillo Villegas, informó que el saldo de accidentes en el pasado periodo de vacaciones de Semana Santa fue de tres, en los que hubo varios lesionados y una persona perdió la vida. En entrevista, el oficial explicó cuáles fueron las novedades que se presentaron, que a diferencia del año pasado, dijo, disminuyeron 50%. En este periodo vacacional tuvimos, oportunadamente, tres accidentes únicamente. El año pasado fueron seis, este periodo vacacional, este año 2016, lo reducimos a la mitad, fueron tres accidentes, dos lesionados. Bueno, hay una persona que falleció, pero se levantó a verido y ya falleció en Acapulco. Fueron, este, total de kilómetros patrullados, este, fueron mil ochocientos setenta y seis kilómetros patrullados. Sí, se elaboraron setenta y cuatro infracciones por velocidad a diferentes vehículos. En los puntos negros, donde hay incidencia de accidentes, ahí estaba una patrulla vigilando, pero que el que no, pues, corrieron los vehículos con exceso de velocidad. Y fue gracias al apoyo también de Protección Civil, Cruz Roja, tuvimos, este, dos puestos, una en Las Blancas, otra aquí en Rodencia, y un tercero en Puerto Vicente Guerrero. ¿A qué le atribuyen ustedes la reducción de los accidentes en esta temporada? A que el personal que estuvo muy al pendiente, tanto usted, de Protección Civil, del apoyo también del municipio, y obviamente a los compañeros, en los puntos negros, este, hubo mayor vigilancia. ¿Tienen preparado ya algún plan, algún programa, alguna estrategia para el próximo periodo de vacaciones de verano? Claro que sí, este, reducir, decir, posible a cero, que no haya, que no haya accidentes, que todas las personas lleguen bien a sus casas y nos visiten más turistas a estos bellos lugares. ¿Cuál sería la recomendación para los conductores? Que no manejen con exceso de velocidad, no manejen calzados, vehículos en buenas condiciones, y que, lo común, que no hablen por teléfono mientras van conduciendo. Oficial, hay reportes en los que los accidentes se suscitaron por el mal estado de la carretera y porque se están haciendo algunas reparaciones y ampliaciones. ¿Va a haber alguna observación por parte de la PF para las constructoras para que aceleren o corrijan estos problemas? Claro que sí, siempre lo hay en estos periodos de turistas. Se le, se platica con los ingenieros que están al cargo de la obra para la señalización y obviamente la velocidad es factor importante. Lo que pareciera que no obedecieron en este periodo, porque uno de los accidentes fue por falta de señalamientos, ¿no? Y la velocidad que iba al conductor y por falta de precaución. ¿Lo mismo harán para el próximo periodo? Sí, claro que sí, más centralización y igual las unidades, nuestras patrullas, en los puntos negros, para que reducir a cero los accidentes. El inspector exhortó a la ciudadanía a aplicar todas las medidas de precaución para salvaguardar su integridad cuando salga a carretera, con el fin de disminuir el número de accidentes que se registran en los periodos vacacionales. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. Gracias. Gracias.